Muy buenas tardes, puede iniciar con su presentación. Muy buenas tardes a cada uno de los participantes. En esta oportunidad vamos a organizar la charla técnica virtual, manejo técnico en el cultivo de camote. Este evento tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los productores, profesionales, técnico y público en general. En esta oportunidad va a realizar la presentación el ingeniero Arnold Lázaro, que trabaja en el programa de raíces y tuberosas en especial, en especial donoso, en el producto camote. Ingeniero Arnold, adelante con su presentación. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes con todos, productores, profesionales, estudiantes y público en general que se encuentra hoy día presente, interesado en el tema del manejo técnico del cultivo de camote. Pues en esta tarde yo les voy a hablar específicamente sobre todo el proceso por el que hace el cultivo de camote para obtener una buena producción y otros aspectos bien importantes en el cultivo de camote, ya que en el INEA hemos desarrollado nuevas variedades de camote y también les voy a presentar en la siguiente exposición. Bueno, para iniciar con el tema central que es el manejo técnico del cultivo de camote, primero les voy a hablar la importancia de por qué es tan importante el camote tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Bueno, primero hablemos de la importancia nutricional del camote, ¿no? Este, se tiene que saber que el camote forma parte de la seguridad alimentaria porque tiene altos contenidos de betacaroteno, que es el precursor de la vitamina A, también el camote contiene vitamina B, C y E y también contiene niveles moderados de algunos minerales como son hierro y zinc, ¿no? Los cuales son muy importantes para el tema de la desnutrición infantil y para la anemia, ¿no? El cultivo de camote, como les hablo, es importantísimo para la seguridad alimentaria, ¿no? En los países de África, sobre todo, donde se sufre mucho esta desnutrición, es donde más se consume. Bueno, otro aspecto importante es que el camote tiene una diversidad de uso. ¿Y eso por qué les digo? Bueno, es porque el camote puede ser consumido en fresco. Las raíces del camote se pueden consumir en fresco, como es el caso a veces cuando lo zancochamos, lo horneamos y también hacemos algunas veces dulces, ¿no? Otro punto, otro uso del camote es a nivel industrial. A nivel industrial, el camote se observa mucho en camote frito, como lo vemos, o en hojuelas, en snack, en harina, deshidratados y otros, ¿no? Y también el cultivo de camote en sí, todas las partes de la planta son derivados para algo, ¿no? Y en el caso del follaje es derivado también para el borraje de animales, ¿no? Para el consumo de animales. Otra importancia, en este caso una importancia económica, es que la producción de camote genera ingresos económicos tanto para los pequeños y medianos agricultores, ¿no? Quienes son generalmente los que cultivan el cultivo de camote, ¿no? Otro punto importante es que de exportar la producción de camote se genera divisas para el país. Entonces, últimamente el cultivo de camote se está empezando a exportar en buenas cantidades y eso está siendo beneficioso, ¿no? Ya que el cultivo de camote se empieza a masificar, ¿no? Cada vez la cantidad de área sembrada está aumentando año a año. Bueno, como les comenté, el camote tiene diversidad de usos, ¿no? Aquí les muestro en imágenes. En el caso de las raíces, se puede comer en consumo fresco, como les mencioné, aquí camote es ancochado o en dulces o también en camote horneado. Para el caso del uso industrial, puede ser en hojuelas, y que son fritos y también encontramos en harina, ¿no? También podemos encontrar en deshidratados y en otras presentaciones, ¿no? Luego tenemos para, desde el punto de forraje, ¿no? Para el tema de animales, para el consumo de los animales. ¿Cómo está la producción mundial del camote, no? ¿Cómo se encuentra? ¿Cuáles son las cantidades de hectáreas y toneladas producidas? Bueno, ahora yo les voy a decir específicamente cada aspecto, ¿no? En el caso de la superficie cosechada, el camote, a nivel mundial, ha habido una superficie de 7.768.870 en la campaña 2019. En lo que es la producción total, en la campaña 2019 a nivel mundial, se tuvo una producción de 91.820.929 toneladas. Y el rendimiento promedio, en el 2019, se tuvo 11.819 kilogramos por hectárea. Aquí, en el cuadro siguiente, les detallo mejor qué países son los que obtuvieron mayor producción de camote a nivel mundial. El primer país productor es China. Como se puede observar acá, con 51.793.916 toneladas. Le sigue el país de Malawi, con 5.908.989, que es, este es un país africano. Generalmente, los principales países productores de camote son africanos, ¿no? Como les mencioné, sobre todo porque en esos países se sufre mucho el tema de la desnutrición. Luego tenemos a Nigeria, con 4 millones y algo más. Tanzania, que es otro país africano, que se encuentra con 3.9 millones. Tenemos a Uganda, también otro país africano, con 1.9 millones de toneladas. Indonesia, y este sí es un país asiático, con 1.8 millones de toneladas. Tenemos a Etiopía, también otro país africano, con 1.75 millones de toneladas. A Angola, con 1.6 millones de toneladas, que también es un país africano. Y también dentro de ellos se encuentra Estados Unidos, ¿no? Con 1.4 millones de toneladas. Finalmente tenemos a Vietnam, otro país asiático, con 1.4 millones de toneladas. Esos son los principales, los 10 primeros países productores a nivel mundial, ¿no? Bueno, ahora si hablamos de la producción nacional, aquí les detallo más específicamente. Bien, en caso de la producción nacional de camote, la superficie sembrada en la campaña 2018-2019 fue de 16.302 hectáreas. La superficie cosechada en el año 2019 fue de 16.729 hectáreas. Y la producción total de toda esta superficie cosechada fue de 300.987 toneladas. Lo que da un rendimiento promedio de 17.9 toneladas, ¿no? Un rendimiento regular, se podría decir, ¿no? Porque es un dato promedio, ¿no? Pues hoy en día hay algunos productores que no sobrepasan ni las 10 toneladas por hectárea. Cuando, para obtener rentabilidad en el cultivo de camote, el rendimiento promedio tiene que ser, aunque sea de 25 a 30 toneladas por hectárea. Bueno, aquí en esta imagen, detallo los principales productores a nivel nacional, ¿no? De camote. Como se puede observar, generalmente la mayor producción de camote solamente se da a nivel de costa y una parte de la de selva, ¿no? Pero generalmente la producción está a nivel de costa. El principal productor, la principal región a nivel de costa es Lima, provincias. Con 151.723 toneladas. Este fue en el año 2019. Los datos del año 2020 todavía no se tienen, este, precisos, ¿no? Por eso es que estoy mostrando lo del 2019. Luego, de Lima, provincias, la región que más producción tiene es Ica, con 37.967 toneladas. Luego viene la región de Ancash, con 36.813 toneladas. Luego la región de Lambayeje, con 30.618 toneladas. Y finalmente la región de Piura, con 10.881 toneladas. También luego encontramos otros departamentos como Tagna, Cajamarca, pero tienen una menor producción, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los principales problemas en el cultivo de camote, no? Y por lo que generalmente se tienen bajos rendimientos, ¿no? Y aquí lo voy a explicar, ¿no? Una de las razones por las cuales sufre este cultivo es que presenta bajo potencial de rendimiento de las variedades criollas. Entonces, hoy en día los productores siguen sembrando las variedades, este, un poco antiguas, se podría decir, ¿no? Una de ellas es la variedad Jonathan, pero esta variedad hoy en día ya ha bajado su rendimiento totalmente debido a que no se ha tenido un buen cuidado de su semilla. Y actualmente esa variedad no está sobrepasando las 15 toneladas por hectárea, lo cual es muy bajo, ¿no? Y no resulta rentable. Para ello, el INEA ha generado nuevas variedades que estamos empezando a masificar para poder, este, para poder, este, reemplazar a este nuevo, a estos, a estos cultivares criollos que no son muy bien cuidados, ¿no? En este caso, en la estación Donoso, hemos liberado dos nuevas variedades, uno se llama INEA 329 Bicentenario y la otra INEA 331 Bondadosa. Estos cultivares superan actualmente las 35, 40 toneladas por hectárea y son resistentes a diversas plagas y enfermedades. Bueno, otro problema que se tiene a nivel nacional es el uso de semillas de mala calidad. Como le mencioné, este, actualmente, la variedad de criollas que se están sembrando entre los productores no, no son, no son de buena calidad. Generalmente son plantas con presencia de virus. Otro, otro aspecto es que las variedades son susceptibles a las plagas y enfermedades. En cuanto a las enfermedades, principalmente en el cultivo de camote es el virus y es el principal enfermedad que ocasiona que bajen los rendimientos en el cultivo de camote, ¿no? Otro aspecto, otro limitante es el deficiente manejo del cultivo, el deficiente manejo de cultivo entre los productores, ¿no? Que se tienen que hacer buenas prácticas para obtener rendimientos altos, ¿no? Saber sobre todo en qué momento hacer las labores, ¿no? Las labores, cómo realizar la siembra, la cantidad, cómo va a ser la fertilización, las cantidades de fertilizantes, el abono, el riego, en qué momento es más oportuno y otras características más, ¿no? Otro aspecto es que la mayoría de variedades actuales no presentan características para la exportación. Bueno, esto también, esto es lo que actualmente se está trabajando mucho, ¿no? Las variedades que existen en el mercado, ¿no? No son buenas para la exportación, ¿no? Ya que las raíces no presentan las características adecuadas para este tema, ¿no? Otro punto, otro aspecto es el desconocimiento del manejo post cosecha. Generalmente, si no hacemos un buen manejo post cosecha, terminamos deteriorando las raíces, los cuales no son muy buenos. Generalmente se tiene que tener un buen manejo post cosecha en cuanto es exportación. En cuanto es para el mercado nacional también, pero no es muy exigente, ¿no? Otro punto, otro problema en la producción del camote es que este cultivo es manejado mayormente por pequeños y medianos agricultores, ¿no? Por pequeños que, pequeños agricultores que tienen entre 1 a 3 hectáreas y los medianos que son entre 5 a 8 hectáreas promedio, ¿no? Otro aspecto es que es bajo precio en el mercado nacional y en la exportación. Hace un año atrás se podría decir que el cultivo de camote, los precios eran bien bajos, ¿no? Y en promedio, en campo estaba 40, 50 céntimos y para tener una buena rentabilidad tenemos que tener una buena producción. Pero este año se ha visto un incremento considerable, ¿no? En el precio. Actualmente está a 80, 90 céntimos el cultivo, el camote naranja, ¿no? Que comúnmente se conoce como amarillo, pero es naranja. Luego también el camote morado, ese tauma, tiene más precio, ¿no? Está en un promedio de un sol, un sol 20 en campo. Otra limitante es el que es un cultivo no priorizado para las acciones de investigación. Actualmente en la estación Donoso, donde hemos librado dos variedades de camote, no tenemos demasiado recursos, ¿no? Como para poder seguir haciendo grandes avances en este cultivo, ¿no? Pero aún así seguimos trabajando para poder generar otras variedades. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el tema central, ¿no? Es el manejo técnico del cultivo de camote. Bueno, para poder iniciar y conocer sobre el manejo del cultivo, primero tenemos que conocer las etapas de desarrollo del camote, ¿no? El camote presenta una etapa de desarrollo, o una etapa tecnológica, también se puede decir, que es de 120 a 150 días. El camote puede estar siendo cosechado a los cuatro meses o a los cinco meses. Eso va a depender de varios aspectos, ¿no? Uno es de la variedad. Hay veces la variedad es un poco más precoz y a los 120 días, que es los cuatro meses, ya está siendo cosechado, ¿no? Pero hay algunas variedades como el camote morado, que es el guambachero, que necesita más de cuatro meses para poder cosechar, ya que a los cuatro meses todavía no completa su maduración. Otro aspecto también que determina el tiempo de desarrollo de la planta es la época de siembra, ¿no? En este caso, si hacemos la siembra en épocas de verano, vamos a obtener cuatro meses, pero si hacemos las siembras en épocas de invierno, como son los meses de mayo, junio, julio, el camote va a tener un desarrollo un poquito más largo, ¿no? Ya no sería de 120 días, sino sería de 135 a 150 días, se extiende un poco más. Bueno, estas son las etapas del camote, ¿no? El camote se inicia con la siembra. Aquí ustedes pueden observar un esqueje, la siembra. Luego de esto ocurre el prendimiento, y una vez que ocurre el prendimiento, sigue el crecimiento de raíces, que ocurre entre los 15 y 20 días. En este momento crecen las raíces fibrosas, ¿no? Las que se van a encargar de absorber el agua y nutrientes. Luego de ellas, ocurre el inicio de la tuberización, o mejor dicho, la formación de raíces reservantes, que se da entre los 30 y 45 días. Luego, estas raíces reservantes, una vez que se forman todas las raíces reservantes, estas raíces reservantes van a tender a llenarse. O mejor dicho, muchas veces, como se dice, van a tender a hinchar, ¿no? Van a tender a... El follaje va a traslocar todos los nutrientes de reserva a las raíces, y este va a tender a almacenarlos, ¿no? Y hacer un crecimiento. Esto ocurre entre los 70 y 90 días, hasta los 120 días. Entonces, a los 120 días, ya van cuando veamos que el camote tiene un tamaño considerable, vamos a proceder a hacer la cosecha, ¿no? Más adelante le voy a detalle exactamente cuál es el momento oportuno para realizar la cosecha, ¿no? Bueno, ¿qué factores influyen en la producción de camote? Bueno, como en todos los cultivos, ¿no? Se tiene que tener un buen manejo del agua, se tiene que sembrar, se tiene que ver el clima, se tiene que ver el suelo, y se tiene que hacer un buen manejo, ¿no? En cuanto al agua, debe ser de buena calidad, bajo un bajo contenido de salinidad, bicarbonatos, debe haber agua en cantidad, o lo que se necesita, pues, ¿no? Y se debe hacer riegos oportunos. En cuanto al clima, las temperaturas, ¿no? Temperaturas muy elevadas no son buenos para el cultivo de camote, ¿no? Mayores a 30 grados, y cultivos superiores a los 12 grados tampoco son buenos, porque ya es un clima muy frío. En el caso del camote, prefiere temperaturas elevadas, ¿no? Calor, mejor dicho. Ya que si lo sembramos en temperaturas muy frías, tiende a retrasar su crecimiento, ¿no? Y no llega a desarrollar las raíces reservantes como debe ser la humedad relativa. La humedad relativa siempre va a acompañar la temperatura, ¿no? En estos casos, cuando se realiza la siembra en época de invierno, al haber una alta humedad relativa y una baja temperatura, el camote tiende a tener un crecimiento lento, ¿no? Pero en verano, cuando hay una alta temperatura y una humedad relativa moderada, el camote tiende a hacer un crecimiento mucho más rápido, ¿no? Tanto de follaje como de raíces. En caso del suelo, en el suelo tenemos que ver las propiedades físicas. En las propiedades físicas encontramos la textura del suelo. Nuestro suelo principalmente debe ser un suelo franco. Puede ser un franco arenoso, un franco arcilloso. Se adapta a diversos tipos de suelos, ¿no? Pero no debemos tratar de sembrar en suelos ya demasiado arenosos ni tampoco muy arcillosos, ¿no? Ya que no va a favorecer mucho al desarrollo del cultivo. Otro punto es que el cultivo de camote debe tener una buena porosidad en el suelo para que haya un buen balance de aire y agua en su interior, ¿no? Luego, en las propiedades químicas, el cultivo de camote prefiere un pH de suelo que tenga entre 5.5 a 7, ¿no? Y es uno de los cultivos que tolera algo de sales, ¿no? No debe ser mayor a 4 de 10 siemens. Y en las propiedades biológicas. Siempre en el cultivo de camote se tiende a aplicar materia orgánica, ya que este va a aportar ciertos microorganismos que van a hacer que los nutrientes del suelo sean más asimilables por la planta. Y luego está la parte que es el manejo agronómico, ¿no? Donde se tienen que ver las buenas labores culturales, las buenas prácticas agrícolas y un buen manejo integrado de plantas. Bueno, el cultivo de camote inicia con, para tener una buena producción, tenemos que iniciar con una buena preparación de terreno. ¿Con qué finalidad hacemos la preparación de terreno? Bueno, la preparación de terreno se hace con la finalidad de condicionar el suelo para mejorar las condiciones físicas y químicas. Bueno, como le mencioné, ¿qué quiere decir mejorar las condiciones físicas? Con mejorar las condiciones físicas se refiere a tener un suelo con una mejor textura, directa estructura. Mejor dicho, un suelo más mullido, un suelo que tenga buena porosidad, que tienda a retener agua, y que eso permita que haya una buena aireación en el suelo, un buen balance agua y aire, y sobre todo eso va a permitir que las raíces tengan más lugares donde puedan desarrollarse. Y en cuanto a las condiciones químicas, la preparación del suelo mejora las condiciones químicas. Una de ellas es, por decir, cuando hacemos el riego por machaco, tendemos a lavar ciertas sales al hacer ese tipo de riego. Y a la vez, al haber una buena preparación y al haber una buena aireación en el suelo, vamos a permitir que las raíces lleguen a lugares que no llegan comúnmente y que tiendan a absorber una mayor cantidad de nutrientes. Otro objetivo que tiene es facilitar el prendimiento de la semilla. Una vez sembrado la semilla, si se tiene una buena preparación, el prendimiento del esqueje va a ser mucho más rápido. Y otro punto es incorporar los residuos anteriores y maleza, ya que estos al final se van a descomponer y van a actuar como compost en el suelo. Una vez que se descompone. Bueno, ¿cuál es el proceso de la preparación? Bueno, la preparación se inicia primero con la limpieza del terreno. Luego con la incorporación de rastrojos. En este caso se pasa una grada y posteriormente un surcado, para luego hacer el riego de machaco. Bueno, en este punto, antes de hacer la incorporación de rastrojos, en este punto también se puede hacer la incorporación de materia orgánica. Al hablar de materia orgánica me refiero a la aplicación de guano, ¿no? Puede ser la aplicación de guano de pollo, de gallinaza. Y en algunos casos también guano de vaca, ¿no? Que su trabajo es demasiado lento, también se puede hacer su incorporación. Bueno, esto sería antes de este punto, ¿no? Y si en caso no se ha podido aplicar en este momento este guano, debido a diversos factores, ¿no? De repente la misma economía se puede hacer luego de la siembra, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, luego de la incorporación de rastrojos se hace el riego de machaco. Como les mencioné, al hacer el riego de machaco lavamos ciertas sales. A la vez que eliminamos ciertos gusanos de tierra que están presente en el suelo. Y a la vez ayudamos a que, si hemos aplicado materia orgánica o hemos incorporado rastrojos, a que estos se descompongan más fácilmente. Luego del riego de machaco, una vez que el suelo seca y se encuentre en capacidad de campo, hacemos el arado. Arado o barbecho, ¿no? Este arado o barbecho debe tener una profundidad de 30 centímetros. Se puede realizar con disco o con arado de vertedera. Pero tiene que llegar a esa profundidad. Y tenemos que ver que el suelo quede bien mullido. Luego de ello se hace el gradeo nivelación. El gradeo nivelación se hace con la finalidad de que el suelo tenga una buena pendiente como para que el agua pueda correr. Tampoco para que se encharque, pero sí para que tenga una buena escorrentía, ¿no? En la cual el suelo pueda retener la humedad. Una vez que se ha realizado el gradeo, se procede al surcado. El surcado en el camote, generalmente lo recomendamos a 90 centímetros entre surco. Hay algunos que hacen un surcado de 85 centímetros y otros de un metro, pero lo recomendable es de 90 centímetros entre surco y surco. Bueno, una vez que hemos terminado con la preparación de terreno, ya en ese momento nosotros tenemos, ya debemos tener, saber qué variedad vamos a sembrar. Bueno, en esta oportunidad les voy a presentar algunas variedades que hemos desarrollado en el INEA, sobre todo en la estación experimental Donoso, ¿no? Que es la estación donde trabajamos con el cultivo de camote. Y bueno, entre las variedades de camote que ha desarrollado el INEA, tenemos alina 100 INEA. Este cultivar fue liberado en el año 97. Y presenta piel y pulpa de color naranja, ¿no? Bueno, esta es su, en su momento llegó a cubrir el 50% de la superficie en Cañete, cerca de 2.500 hectáreas. Pero poco a poco este cultivar fue dejado, uno por su problema de virus y otro por el de nematodos, ¿no? Era muy susceptible a virus y nematodos. Y cuando un cultivar es muy susceptible a virus y nematodos, este, tiende a que la semilla se infecte mucho más rápido, ¿no? Tengamos menos disponibilidad de semilla para siembra. Este cultivar fue desarrollado por el INEA, pero actualmente ya no se siembra en demasiada cuantía, ya que tenemos otros materiales nuevos que hemos liberado, muy superior a este. Luego tenemos al INEA 306 guanbachero. Este camote es de piel morada y pulpa naranja. Este camote hasta el día de hoy se sigue sembrando. Generalmente en el mercado todos los camotes morados que salen a la venta, al mercado nacional, son de esta variedad, INEA 306 guanbachero. Solo que en diversos lugares tienen otros nombres, ¿no? Le ponen moradito o piel morada. Diversos nombres le ponen en cada localidad, pero las veces que he podido observar en los lugares donde siembra camote morado es el mismo material. Pues este material lo hemos producido acá, ¿no? Lo reconocemos claramente. Este camote en su momento llegaba a los 20, 30 toneladas por hectárea. Actualmente por el problema de virus, el rendimiento promedio de este material está entre 10 a 15 toneladas. Y en estos momentos en la estación 2 no estamos trabajando justo en ello, ¿no? Con la finalidad de obtener una nueva variedad de piel morada y con altos rendimientos. Otra variedad que desarrolló el INEA fue el INEA 320 Amarillo Benjamín, que fue liberado en el año 2013. Una variedad de muy buen rendimiento, ¿no? Y adecuado para la industria, pero no muy aceptado en el mercado, ¿no? Actualmente todavía seguimos manteniendo este material, pero hemos seguido trabajando y actualmente tenemos este nuevo material que ya lo hemos empezado a divulgar y que contamos semilla con semilla de esta variedad, que es el INEA 329 Bicentenario. Esta variedad lo hemos liberado recientemente en el año 2019. Presenta un rendimiento de 40, 60 toneladas por hectárea y presenta resistencia a virus, buena apariencia, como pueden observar. Es de color naranja, la piel, tanto la piel como la pulpa y muy apto para la exportación y la industria. Sobre todo para la exportación, ¿no? Y este es el nuevo material que tenemos disponible de semilla. Y aparte de ello, también hemos liberado otro material recientemente que se tenía 331 bondadosa, liberado el año pasado, en el 2020, que también tiene un rendimiento de 40, 60 toneladas por hectárea es tolerante a virus, presenta buena duración en almacenamiento. A través de evaluaciones, hemos visto que si lo almacenamos en ambiente natural por un mes, su deshidratación es de aproximadamente 8 a 10% nada más. Y a la vez tiene buena apariencia de raíz y se está evaluando actualmente para el tema de exportación y está siendo muy aceptada. Bueno, una vez que hemos elegido nuestro material, como ya le mencioné, pudiendo ser el INEA 329 Bicentenario o el INEA 331 bondadosa, iniciamos con la siembra. Como les comenté, la siembra de camoto se puede realizar todo el año, pero los mayores rendimientos se obtienen a partir de la siembra de primavera a verano. Se obtienen los mayores rendimientos y a la vez la etapa fenológica se acorta, se acorta a cuatro meses. En cambio, cuando hacemos siembra de invierno, puede alargarse hasta los cinco meses. En el caso del INEA 329 Bicentenario, en época de invierno, este cultivar tiende a alargarse un poco más su producción, siendo de cuatro meses y medio a cinco meses. Pero en verano, sí su etapa fenológica es tan solamente de cuatro meses. Al igual que el INEA 331 bondadosa, esa variedad también es de cuatro meses en verano. Y en caso de este material, en invierno también es de cuatro meses. El distanciamiento entre siembra. Bueno, el camote se siembra en surcos simples, no se hacen surcos melliceros, sino en surcos simples. Como les mencioné, el distanciamiento debe ser 90 centímetros y el distanciamiento entre planta y planta es entre 20 y 25 centímetros. Este distanciamiento va a depender del destino, no a donde quieran, si es para el mercado nacional o para exportación. Generalmente, para el mercado nacional, se tiende a hacer un distanciamiento más corto, que sería 20 centímetros, ya que se va a obtener raíces más pequeñas y más uniformes. En cambio, cuando es para el mercado de exportación, se siembra 25 centímetros, ya que se va a obtener unas raíces de mayor tamaño, ya que en el extranjero se solicitan raíces de mayor calibre, ¿no? La cantidad de semilla que debe entrar por hectárea, bueno, no sé si les habré mencionado, el camote, la propagación, se hace por esqueje, un esqueje viene a ser esto, un trozo de tallo, de aproximadamente 30 a 40 centímetros promedio y que tenga de 5 a 8 nudos. Ese viene a ser un esqueje y que a partir de ahorita, de ahora, lo vamos a llamar semilla. Este viene a ser nuestra semilla, es la forma de reproducción del camote. Bueno, ¿qué cantidad de semilla se necesita por una hectárea? Por una hectárea se necesita de 55 mil a 60 mil esquejes o semillas, también mejor dicho, ¿no? Y ese, y cómo, y esa cantidad de semillas se obtiene sacando a través de 250 tercios. Estos 250 tercios vienen a ser unos paquetes, ¿no? Unos paquetes que en su interior contienen 250 esquejes. Si nosotros multiplicamos estos 250 esquejes por estos 250 tercios, nos da esta cantidad, ¿no? que es para una hectárea. Aquí en la estación donoso vendemos de esa manera y así es la venta de la semilla de camote, ¿no? Por tercios. Bueno, aquí podemos ver cómo las señoras están sembrando en esta imagen y también tenemos que saber que una vez realizado la siembra inmediatamente se tiene que regar para favorecer el prendimiento. uno de los puntos claves en la siembra del camote es que al momento de sembrar el esqueje siempre aquí en la base del tallo tiene que ir de manera curviada ya que al estar de manera curviada vamos a enterrar un mayor número de nudos y si enterramos un mayor número de nudos vamos a obtener mayor cantidad de raíces reservantes. Como se menciona acá los esquejes deben ser colocados de manera acudada en cada golpe y se deben enterrar de cuatro a cinco nudos. Bueno, para obtener para nosotros saber propagar una buena para sembrar nuestra semilla tenemos que tener una buena semilla este es un punto clave ya que generalmente hay veces cuando no conocemos el destino de la semilla o nos venden una semilla desconocida y no hemos visto el lote como estado realmente al sembrar nosotros en nuestro campo vemos que nuestras plantas empiezan a amarillar son débiles y no tienen buena producción bueno, eso es porque nos han vendido semillas con virus infectadas con virus por ello se debe tener ese aspecto se debe tener bien en claro en el cultivo de camote ya que si sembramos una planta con virus este va a tender a contagiar al resto de plantas y va a hacer que disminuya el rendimiento ¿no? Bueno, ¿qué característica debe tener nuestra semilla? Como le mencioné nuestra semilla debe medir de 30 a 40 centímetros debe tener 10 nudos y de estos 10 nudos aproximadamente los 5 primeros debajo deben ir enterrados de manera codada bueno, aquí como le mencioné debe ser una planta libre de virus una planta plenamente desarrollada la semilla se toma sobre todo a partir de los 3 meses después de la siembra los esquejes deben ser vigorosos y con una longitud de 30 a 40 centímetros y el esqueje debe contener de 8 a 10 nudos como observan en la imagen bueno, aquí en la estación donoso nuestra semilla lo mantenemos en casa maya libre de plagas y enfermedades ya que luego de esto hacemos su replicación y la venta a los productores y ahora muchos se preguntarán ¿cómo se hace la limpieza de virus? bueno, la limpieza de virus se hace a través de limpieza por meristemo ¿no? ¿y cómo se hace eso? bueno, en campo se toma un trozo de tallo de aproximadamente 10 centímetros que luego es llevado al laboratorio y en el laboratorio se toma el meristemo apical de este tallo ¿no? que vendría a ser solamente un pequeño trozo del meristemo ya que este meristemo al estar en plena división celular tiende tiende a no tener presencia de virus ¿no? luego una vez que extraigan el meristero meristemo le hacen la siembra en el laboratorio lo llevan al laboratorio y le hacen a medidas asépticas le hacen este la siembra de este meristemo ¿no? y una vez que le hacen la siembra en un medio de cultivo hacen la reproducción ¿no? a través de cultivo en brito lo reproducen y una vez que ocurre tienen una buena cantidad de réplicas esta se aclimatizan en casa maya y se incrementa la semilla ¿no? y esta semilla posteriormente se lleva a campos semilleros donde se siembra mayor área y así posteriormente ¿no? y esta semilla se vende a los productores y tiende a ser una semilla libre de virus ¿no? que ha recuperado su potencial de rendimiento y su resistencia a plagas y enfermedades ¿no? bueno luego de la siembra y de conocer las características que necesitamos en la semilla de camote vamos a hablar de riego bueno el cultivo de camote no es un cultivo que no es una planta que requiera tanto de de agua ¿no? ya que generalmente los estados críticos donde necesita agua es principalmente en el prendimiento y posteriormente en el llenado de raíces reservantes en promedio aquí está mayor detallado en promedio cuando es a través de un riego por gravedad en invierno se hace de dos a tres riegos por campaña por hectárea y en verano se hace de cuatro a cinco riegos por campaña hectárea ¿no? en cambio cuando se tiene a través de un riego por goteo en un suelo arenoso vamos a utilizar dos mil novecientos metros cúbicos por campaña por hectárea y en un suelo franco que retiene algo más de humedad va a ser de mil trescientos metros cúbicos campaña por hectárea aquí se puede observar un riego después de la siembra y aquí ya un campo aproximadamente a los cuarenta y cinco sesenta días luego del cajoneo ya en pleno desarrollo vegetativo ¿no? y luego de un riego también luego de los riegos viene la fertilización más o menos se da a los veinte treinta días después de la siembra ¿no? luego de haber hecho el riego sobre todo de prendimiento hacemos la fertilización esta fertilización se va a basar sobre todo a base del análisis de suelo ¿no? y si en caso no se tenga el análisis de suelo se recomienda hacer aplicar las unidades completa como si 100 kilogramos de nitrógeno 120 kilogramos de fósforo y 120 kilogramos de potasio y si esto no se entiende muy bien aquí está mayor detallado ¿no? estas unidades vienen a ser cuatro sacos de nitrato de amonio cinco sacos de fosfato de amónico y cuatro sacos y medio de sulfato de potasio ese también va a depender siempre y cuando se le aplique o no materia orgánica ya que el aplicar materia orgánica va a reducir algo más el contenido de fertilizantes ¿no? este el momento de aplicación se puede hacer a la siembra se hace 50% del nitrógeno 100% del fósforo y 100% del potasio y el aporte del 50% del nitrógeno bueno aquí se puede observar ¿no? que están haciendo las señores aquí la fertilización a chorro continuo dirigido en el fondo del surco y también se puede observar que aquí ha habido antes de ello una pasada de cultivadora ¿no? eso con la finalidad de que el fertilizante quede un poco más arriba y tenga más contacto directo con la planta una vez bueno en esta oportunidad también se puede si en caso no se ha hecho la aplicación de materia orgánica o mejor dicho guano esta es la oportunidad para hacerlo ¿no? generalmente en la preparación de terreno se aplica de 20 a 30 toneladas por hectárea y en este caso se aplica de 5 a 10 toneladas cuando es en el fondo del surco del camote esta es la oportunidad de hacerlo si es que no lo hemos hecho en la preparación de terreno ya que si lo hacemos más adelante no su ayuda no va a ser va a aportar pero no va a ser tan buena como hacerlo en este momento o en la preparación ¿no? ya que ya que no va a llegar a completar su descomposición ¿no? generalmente nos va a ayudar más más que nutricionalmente nos va a ayudar a un tema de de retención sobre todo de humedad y de y de los abonos ¿no? y aunque y nos va a generar este buenas condiciones al suelo ¿no? luego inmediatamente después de la fertilización tenemos que hacer el cultivo y tapado este cultivo se realiza con el implemento llamado cultivadora acompañado de un pequeño cajón o también conocido como flecha que va lo que va a hacer es tapar los fertilizantes ¿no? y esto ¿con qué finalidad se hace? esto se hace con la finalidad de que los fertilizantes no no se pierdan por volatilización o de repente por alguna escorrentía que venga y y tiende a lavarlos ¿no? y y diversas formas más que hay que por las cuales se pierden estos fertilizantes ¿no? por ende se tiene que inmediatamente después de la fertilización se tiende a tapar con maquinaria agrícola ¿no? a la vez el cultivo y cajoneo a la vez de cumplir la función de tapar los fertilizantes lo que hace de manera secundaria es eliminar las malezas que están en el fondo del surco y a la vez crea mejores condiciones para la raíz ¿no? ya que al hacer este cultivo y aporte estamos centrando el surco estamos haciendo que las plantas tengan un mayor área para poder formar sus raíces y poder crecer ¿no? y sobre todo tener mayor aireación y un buen balance aire-agua ¿no? dentro del suelo luego viene el aporque de camote este aporque o también se puede llamar cajoneo se hace después de haber realizado el cultivo tapado a los 15 días después de haber realizado esa labor se hace el aporque ¿no? ¿y por qué se hace todavía a los 15 días? bueno se hace porque a los 15 días la planta de camote ha absorbido el fertilizante y ha tendido a crecer algo más ¿no? y al crecer la planta este ya no ya y al crecer la planta este ya no va a tender a a ser tapado por el cajón grande ¿no? ya que si lo cajoneamos cuando la planta está muy pequeña esta puede tender a taparla completamente a la planta y como consecuencia la planta se ahoga y tiende a a secarse sobre todo ¿no? a morir por eso es que se deja unos 15 días después del del cultivo ¿no? ya para que tome cierto tamaño y luego hacer el aporque o cajoneo bien alto y a la vez esto nos va a ayudar a que se formen mayores raíces en el interior del del suelo ¿no? bueno ¿en qué consiste el cajoneo? el cajoneo consiste en incrementar la capa de terreno para una mejor formación de raíces reservantes como le mencioné ¿no? a los 30 o 45 días después de la siembra aproximadamente el cultivo es a los 30 días después de la siembra y el cajoneo a los 30 o 45 días después de la siembra bueno manejo de malezas este es otro punto muy importante ya que si no tenemos un buen control del manejo de malezas nuestro campo va a tender a tener menos rendimientos y sobre todo va a tener mayor presencia de plagas y enfermedades y y no va a tener una buena vista panorámica ¿no? y sobre todo porque las malezas influyen y compiten en el cultivo por agua nutrientes espacio y luz ¿no? si no controlamos las malezas vamos a tener plantas menos desarrolladas y a la vez raíces no baja producción ¿no? ya que las raíces no van a tender a crecer mucho y van a ser pocas las raíces que se formen ¿no? se debe evitar tener maleza los primeros 40 días del cultivo y generalmente se recomienda realizar de hierbas manuales ¿no? pero en caso se tenga demasiada maleza en el campo se puede hacer también se puede utilizar herbicidas ¿no? y que herbicidas son selectivos se podría decir en el cultivo de camote uno de ellos es el la falón ¿no? el producto a falón pero el ingrediente activo es linurón aplicado una dosis de 300 mililitros o centímetros cúbicos por cilindro controla maleza de hoja ancha en el cultivo de camote ¿no? generalmente se recomienda aplicar en el fondo del surco ¿no? este linurón luego tenemos al fluacifot P-butil que comúnmente lo encontramos como el H1 super ¿no? con su nombre comercial H1 super este aplicado una dosis de 500 mililitros por cilindro controla maleza maleza de hoja angosta que es selectivo en el cultivo de camote ¿no? otro bueno luego de tener bien claro el paso de las mesas proseguimos con las principales plagas del cultivo de camote ¿no? el cultivo de camote tiende a sufrir sobre todo las plagas como la caballada que se encuentra desde la siembra hasta el llenado de raíces se ubica sobre todo en el follaje ya que ocasiona perforaciones y al ocasionar perforaciones en la hoja este deja la hoja como una especie de papelillo y eso hace que la hoja tenga un menor área para realizar la fotosíntesis ¿no? y así poder almacenar nutrientes para luego ser traslocados a la raíz esta caballada comúnmente tiene el nombre científico de espodoptera heridania también conocido como gusano ejército luego tenemos al pulgón con nombre científico AFIS SP y a la mosca blanca con nombre científico Vemicia Tavasi ¿no? estas dos plagas se caracterizan principalmente por tener piezas bucales picadoras chupadoras y son las principales plagas que se debe controlar cuando se quiere hacer semilla se quiere seguir propagando el camote queremos tener nuestra propia semilla ya que estas plagas gracias a sus piezas bucales tienden a llevar el virus de una planta a otra planta y eso hace que las plantas disminuyan su rendimiento y tengan menor desarrollo ¿no? por ende en un cultivo de camote se debe tener un buen manejo integrado de estas plagas tanto de la mosca blanca como del pulgón y aparte de ello que transmiten el virus al tener sus piezas bucales picadoras chupadoras absorben los nutrientes que se encuentran en las hojas y las debilitan ¿no? y a la vez en el caso de la mosca blanca al secretar ciertas mielecillas favorece la formación de la fumagina ¿no? lo cual mancha la hoja del camote y hace que haya una menor tasa fotosintética en las hojas luego aparte de la mosca blanca tenemos a la arañita roja la arañita roja que generalmente se encuentra en condiciones de sequía cuando el cultivo está en condiciones de sequía encontramos la presencia de arañita roja más adelante les voy a mencionar cómo lo podemos controlar estas plagas sobre todo se encuentran desde la siembra hasta el llenado de raíces ¿no? ya en el tema de llenado de raíces y maduración tenemos la presencia del gusano chacarero que es el se caracteriza porque a las raíces le hace una especie de raspaduras y galerías ¿no? y esto hace que y esto daña la calidad de la raíz ¿no? esto si no se llega a controlar este estas plagas tienden a a infestar una gran cantidad de las raíces del camote ¿no? otro otro este otra plaga importante es el gorbojo del camote con nombre científico de usepes se caracteriza como al por hacer galerías dentro de la raíz y como consecuencia de hacer galerías también favorece al ingreso de ciertos hongos ¿no? y como consecuencia de la pudrición de raíz y ya esta raíz no tiene una buena calidad comercial bueno terminando con las plagas entre las principales enfermedades podemos encontrar al virus del camote el cultivo de camote no tiende a tener mucha presencia de de virus de enfermedades diré sobre todo por ahí ciertas manchas foliares como sergospora pero su principal enfermedad es el virus es el virus ¿no? el cultivo de camote tiende a sufrir este el daño del virus del murteado plumoso del camote el virus del enanismo clorótico como pueden observar este es el virus del enanismo clorótico que se queda raquítico y llega a formar tan solamente unas cuantas raícitas y pequeñas lo cual no 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 es bueno para para la producción y además al tener estos en campo estas plantas al haber un insecto como la mosca blanca o el pungón tiende a llevar con sus piezas vocales a otras plantas sanas esta enfermedad y como consecuencia así llega a transmitir a todas las plantas y esto se va a observar todavía en la siguiente generación cuando nosotros traspasemos la semilla a otro campo ¿no? bueno y este es el virus del moteado plumoso ¿no? que es un color amarillento medio moteado la cuando ambos virus se presentan en la misma planta forman el complejo viral del camote ¿no? que es una enfermedad que es un virus letal ¿no? que ya no no hace que que el camote reduzca considerablemente su rendimiento luego tenemos al nematodo el nematodo sobre todo se caracteriza porque al ingresar a las raíces forman agallas y estas agallas hacen que se formen ciertas grietas en las raíces ¿no? como se puede observar acá otro aspecto es que ocasiona el marchetamiento de la planta y debilitamiento por ende se tiene que hacer un buen manejo del nematodo en las raíces ¿no? ya que puede producir grandes daños y esto ocasiona pérdidas económicas entre los productores bueno si queremos tener un control de de estos de estas plagas a continuación les menciono algunos productos que se podría aplicar en el caso de de la mosca blanca con un nombre científico de misiataba si se puede hacer aplicaciones de insecticida sistémico como midacloprid como aceite agrícola una dosis de un litro por doscientos litros de agua de buprofesín de doscientos gramos a doscientos litros por agua pero si queremos para más para un tema orgánico se puede hacer aplicaciones de bauberia baciana que no no lo he podido mencionar acá luego tenemos otro otra plaga que es la caballada o gusano ejército para el control de larvas y para un control orgánico se puede utilizar bacillus a una dosis de doscientos a trescientos gramos por doscientos litros por agua y en una agricultura más convencional se hace aplicaciones de metomil que es un insecticida de contacto una dosis de doscientos gramos por doscientos litros de agua clorpirifos otro otro herbicida de contacto y también que actúa por inhalación que es de una dosis de cuatrocientos centímetros cúbicos o mililitros es lo mismo en este caso yo lo voy a decir como cuatrocientos mililitros por doscientos litros de agua y para el control de adultos se puede hacer aplicaciones de alfasipermetrina que es otra insecticida de contacto que se aplica una dosis de doscientos mililitros por doscientos litros de agua luego tenemos otras enfermedades otras plagas como lorito para ello hacemos aplicaciones de dimetuato que es sistémico de trescientos cúbicos por doscientos litros de agua luego tenemos los pulgones también aplicaciones a base de metoato o imidacloprid la arañita roja aplicaciones a base de abamectina que son sistémicos a uno a doscientos centímetros cúbicos por doscientos litros de agua en este caso también se puede hacer aplicaciones preventivas a base de azufre para el control de esta plaga y actualmente se está observando también la presencia de mos caminador en el cultivo de camote para ello también se puede hacer aplicaciones a base de abamectina luego como les mencioné también entre las enfermedades una de ellas es la cercospora que no se nota mucho que no tiene mucha presencia en cultivo de camote pero pero también se detecta para ello se puede hacer aplicaciones a base de benomil que es un fungicida sistémico una dosis de doscientos gramos por doscientos litros de agua bueno y en este caso no menciono el tema del virus ya que cuando tenemos presencia de esa enfermedad esa enfermedad ya no tiene cura así que se entiende que las plantas cuando es un campo semillero se tiende a arrancar con la finalidad de que ya no se siga propagando y que siga siendo propagado sobre todo por los insectos picadores chocadores bueno una vez terminado con el manejo tanto de plagas como enfermedades les voy a mencionar ya el tema de la cosecha ¿no? cuál es el momento oportuno para realizar la cosecha y la cosecha lo he dividido en dos partes uno que es para el mercado nacional y otro cuando se hace cosecha para fines de exportación bueno para fines de de cosecha para mercado nacional este la cosecha se puede realizar a cuatro y cinco meses después de la siembra como ya le mencioné todo eso va a depender de la variedad y de la época en la que hemos sembrado ¿no? generalmente la cosecha se hace cuando el 80% de las raíces ya presentan un tamaño comercial para el mercado nacional el cual va de 7 a 17 centímetros de largo y una anchura mayor a 5 una anchura mayor a 5 a 8 centímetros y el peso debe variar para el mercado nacional entre los 100 a 400 gramos por cada raíz este es muy variable cuando es para exportación ya que para exportación se requieren raíces más grandes que sobrepasen los 400 gramos bueno y este es el proceso de cosecha ¿no? como le mencioné primero aquí en la imagen debemos observar más o menos a los 4 o 5 meses las raíces ya están echadas como se puede observar aquí este estas raíces ya están óptimas para ser cosechadas por ende la revisión se tiene que hacer así la evaluación ¿no? se tiene que levantar unas 3 4 plantas o cada más o menos en el campo se tiene que hacer unos 5 puntos y de cada punto se debe coger algo de 2 metros de largo y se debe tender a a limpiarlo con ayuda de una pala y y observarlo ¿no? así como se ve acá de esta manera si vemos que ya obtenemos cerca del 80% de estas raíces ya están para ser cosechadas ya este es el momento oportuno ¿no? pero si observamos raíces aún pequeñas todavía significa que falta la cosecha bueno para la cosecha mercado nacional la cosecha se hace con cadena en la cual la cadena primero se retira el follaje o sea se arranca el follaje y ese follaje puede ser llevado para consumo animal o para como forraje como para animales o puede ser este simplemente retirado del campo ¿no? una vez que ya está retirado del campo ya se procede a la cosecha ¿no? con cadena en la cual la cadena tiende a cosecharla y luego va a haber otras personas que van a tener amontonan estos estos camotes ¿no? en una sola hilera de cuatro surcos lo amontonan en una sola hilera luego de ello como les mencioné este de cuatro surcos en una sola hilera o melga lo juntan todo ¿no? luego de ello se hacen los llenados el llenado en la cual se llena y se clasifica a la vez la clasificación en campo se tiene este cuatro categorías ¿no? uno es la primera luego las tenemos a la segunda luego tenemos al al extra el cual ya es demasiado grande o comúnmente conocido como panetón y luego tenemos al R comúnmente conocido como chancho que son los camotes dañados o muy pequeños o sobre todo que tienen mal aspecto ¿no? y finalmente se hace el llenado el llenado se hace en sacos de polietileno de 100 kilogramos y se hace así con una copa sobre sobre la cabeza ¿no? para poder diferenciar qué categoría es el camote ese es el proceso para el mercado nacional bueno aquí lo detallo mayormente para el mercado nacional la clasificación es así estos tienden a ser ya muy grande vienen a ser extras esta B tiende a ser este que van de 200 a 400 tienden a ser primera estas que tienden de estar de 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 100 a 200 gramos tienden a ser segunda y las que son de forma muy delgadas no han llegado a llenar o tienen daños tienden a ser el R o el chancho también como se le conoce en cambio para el tema de exportación es muy distinto para el tema de exportación hay calibre ¿no? tenemos el tamaño S que va de 100 a 150 gramos al tamaño M de 150 a 300 gramos al tamaño L1 que va de 300 a 450 gramos al L2 que va de 450 a 600 gramos al XL que va de 600 a 800 gramos y finalmente al XXL o conocido como Jumbo que va mayor de 800 gramos esa es la clasificación para exportación ¿no? pero generalmente para la exportación es de este rango de 150 gramos de la talla tamaño M hasta el tamaño XL mejor dicho de 150 a 600 gramos son aptos para exportación bueno esta tabla también puede variar dependiendo del destino ¿no? ya que cada país destino tiene sus propias medidas ¿no? pero generalmente son estos tamaños los que se solicitan ¿no? y por las cuales están clasificadas bueno ahora ya les hablé sobre el manejo cuando es para mercado nacional ahora cuando es un manejo post cosecha cuando es para mercado de exportación bueno para mercado de exportación las raíces se tiende ya no con cadena sino con cajón simplemente ya que ya que la cadena al hacer una cosecha de cadena lo que hacemos es que el camote tienda a tener una mayor fricción con con los fierros de la cadena y esto hace que estos camotes tengan daño mecánico ¿no? sobre todo en el tema de del pelamiento que se le da en el camote ¿no? ya que al haber un pelamiento estos camotes no van a tener una buena duración cuando sean exportados ¿no? por ello la cosecha para exportación se hace simplemente con cajón y no se tiende a hacer un amotonamiento muy alto ¿no? ya que directamente se va a java cuando es para fines de exportación la cosecha se llena directamente en javas javas plásticas ¿no? las cuales al ir al ir apiladas una encima de otra va a tener que no se que estas raíces no se aplasten ¿no? mejor dicho vamos a evitar mayor daño mecánico ¿no? por ende como se menciona acá una vez que se ha cosechado y se hace el transporte de estas javas el transporte se va a hacer con mucho cuidado y se debe evitar una altura de apilamiento que no exceda de las 10 cajas ¿no? ya que si excedemos de las 10 cajas el peso va a ser demasiado y va a hacer que haya una fricción entre las raíces y como consecuencia un daño mecánico luego que se ha realizado la cosecha y la recolección de raíces procedemos al lavado de raíces el lavado de raíces se puede hacer de manera mecánica o de manera manual esto esto labor sobre todo se hace con la finalidad de eliminar los sólidos que están pegados o adheridos en la raíz ¿no? una vez que se hace el lavado se hace la desinfección la desinfección se puede hacer con un desinfectante químico pero lo más recomendable es el uso de cloro ¿no? a una solución de 150 200 partes por millón por 15 a 20 segundos luego que hacemos el lavado y la desinfección procedemos a hacer el secado el secado se hace en un tiempo de 4 a 24 horas y sería preferible que se ayude con ventiladores ¿no? para cortar este tiempo para hacer el secado en la base siempre debemos poner una parihuela o rejilla con la finalidad de que todo todo el agua tienda tienda a perderse ¿no? y no quede sobre la base de las raíces de camote luego del secado se hace la clasificación y selección como ya les mostré esa clasificación va a depender de esta tabla que es para fines de importación y las medidas generalmente van de 4.5 a 9 centímetros de ancho y de 7.5 a 23 centímetros de largo esas son generalmente las medidas para el tema de exportación una vez que se ha clasificado y seleccionado se hace finalmente el curado este punto es un punto esencial en el cultivo de camote ya que sin esta etapa no podemos realizar la exportación del camote ya que si lo enviamos simplemente así el camote al tener daños mecánicos este y al ser el viaje demasiado largo el camote va a llegar deshidratado y aparte va a llegar con presencia de microorganismos y la parte que ha sido dañada o la parte que está pelada del camote va a tender a necrosarse a tener un color oscuro para ello hacemos un curado y este curado se hace con la finalidad de sanar la piel y evitar el ingreso de microorganismos sobre todo al sanar la piel nos referimos a que esta raíz produce un nuevo tejido epidérmico que genera una capa protectora sobre la piel dañada y en que consiste el curado bueno el curado consiste en poner todas las jabas que han sido lavadas desinfectadas y secadas lo ponemos dentro de una cámara de curado esta cámara de curado debe tener una temperatura de 27 a 32 grados centígrados y una humedad relativa de 85 a 90 por ciento durante 5 a 7 días y a la vez debe haber una ventilación adecuada para evitar la infestación de los microorganismos para evitar que los microorganismos prosperen y una vez que pasa 5 a 7 días ya las raíces van a formar una piel secundaria y van a tender a estar poder ser exportadas y evitar que tenga deshidratación y sobre todo daños por microorganismo finalmente luego del curado viene el empaque el empaque se realiza en cajas de cartón y esta caja de cartón debe contener de 10 a 18 kilogramos todas estas presentaciones van a depender del lugar de destino como nos soliciten pero generalmente varía este es el peso de la caja de cartón la caja de cartón con las raíces que van de 10 a 18 kilogramos y estas cajas de cartón deben estar debidamente etiquetadas con el nombre el cultivo el peso neto y otros datos principales finalmente que se tienen encajonados empaquetados se hace su almacenamiento a temperaturas bajas que van de 12 a 15 grados o una humedad relativa menor a 95 por ciento a 70 a 90 por ciento si va a ser en periodos cortos pero a 95 por ciento si se va a hacer almacenamiento mayor a 2 o 3 meses y con una ventilación adecuada lo cual va a hacer que lleguen bien las raíces reservantes al país de destino y este generalmente es el proceso de post cosecha cuando es para el tema de exportación se debe tener en cuenta que en el caso nuestro a nivel de Perú no no se tiene una variedad este muy con lo con los datos bien claros sobre el tema de curado ya que la variedad Jonathan han intentado hacer la la exportación pero es un material que no te brinda raíces uniformes de tamaño uniforme y a la vez se deshidrata más rápido por ende nosotros contamos con dos nuevas variedades que son la INEA 329 Bicentenario y la INEA 331 bondadosa que hasta el momento y a través de investigación hemos logrado encontrar que son aptas para la exportación pero como lo digo para cada variedad este se debe establecer sus sus este sus datos que requieren sus medidas exactas mejor dicho luego finalmente bueno aquí es un resumen ya del proceso de exportación como les mencioné inicie con la cosecha luego con el transporte a la planta se hace el lavado de las raíces la desinfección el secado la clasificación y selección el curado y finalmente el empaque y el almacenamiento para el lugar de destino ese es en cuanto al proceso post cosecha para exportación bueno como les mencioné también el cultivo de camote está siendo exportado últimamente en en grandes cantidades ¿no? como se puede observar este en el año 2020 y 2019 se tuvieron buenas cantidades de exportación ¿no? en el caso de 2020 se se logró este exportar 11 millones 660 mil 783 kilogramos ¿no? lo que generó un ingreso a nivel a nivel FOB de de 3 millones 793 mil 423 dólares un valor superior al del 2019 que fue 3 millones 234 mil 965 y también superior en cuanto a la cantidad vendida ¿no? ya que fue 7 millones 491 mil 385 kilogramos como se puede observar aquí en el cuadro los meses generalmente de mayor exportación se dan a partir de septiembre octubre noviembre y diciembre ¿no? los meses donde es mayor la exportación ¿no? en cambio en los meses de invierno es muy poco en marzo abril mayo junio julio aquí se puede observar que el crecimiento anual con respecto al año 2019 al año 2020 fue de 56% y el crecimiento en cuanto al valor fue bueno en este caso fue un poco fue menor ¿no? debido al precio sobre todo ya que el precio del año pasado a nivel de exportación estuvo menos y en el 2019 fue más bueno los principales destinos a los cuales se exporta Perú son primero está Estados Unidos a los cuales se exportó 409 483 mil kilos Chile que está en 4 millones 595 mil 886 kilos Reino Unido con 348 mil 702 Holanda con 384 mil 182 kilogramos Ecuador con 1 millón 465 mil 297 kilogramos y así sucesivamente ¿no? bueno pero aquí se tiene más detallado de mayor a menor el principal país que exporta Perú es Estados Unidos de la producción total que fue 7 millones 494 mil 164 kilos Estados Unidos a Estados Unidos se le exportó el 22% a Chile se le exportó el 20 74% a Reino Unido 19.52% a Holanda 17% y Ecuador 7% estos son los principales países destinos donde exporta Perú la partida arancelaria para poder exportar el camote es este código y los envíos de camote se realizan principalmente en fresco que viene a ser un 82% en congelado un 10% en deshidratado un 6% y otras presentaciones tan solamente un 2% bueno habiéndole hablado sobre el tema de cosecha a nivel nacional y exportación y sobre el manejo técnico llegamos al fin de la presentación por favor espero sus preguntas y muchas gracias a todos los que estuvieron presentes ingeniera Rocío bueno gracias ingeniero Arnold por su exposición vamos a continuar con una sesión de preguntas iniciamos con la pregunta el señor Alex Rojas pregunta ¿dónde se puede obtener en este caso los espejes de las dos variedades que usted ha explicado? bueno este ya hemos vendido semilla de la variedad bicentenario ya está algo divulgada entre los productores pero la variedad bondadosa sí es una nueva variedad que recién la hemos liberado el año pasado y que recién este año vamos a hacer su primera venta de semilla y si quieren tener acceso a la semilla vamos a tener nosotros semilla a partir del mes de fines de octubre fines de octubre e inicios de noviembre vamos a tener disponibilidad de ambas variedades gracias ingeniero continuando con las preguntas el señor Carlos Villagaray pregunta en la zona de Pisco e Ica ¿cuál sería la época apropiada para la siembra? bueno la siembra de camote en sí el camote se puede sembrar todo el año pero como le mencioné la mejor época es a partir de septiembre octubre donde ya las temperaturas empiezan a elevarse un poco más ya que en épocas de invierno se tiende a retrasar un poco más la etapa de desarrollo del cultivo pero la época a partir de primavera y verano son las mejores para la siembra a partir de septiembre mejor dicho gracias ingeniero continuando con la pregunta en este caso el señor Germán pregunta una cosecha en este caso una cosecha de hectárea de camote recomienda podría explicar qué porcentaje es clasificado por su calidad como primera segunda y tercera bueno sí aquí justo mencioné aquí en la imagen se puede observar generalmente las raíces que son demasiado grandes y que sobrepasan los seiscientos gramos a nivel nacional tienden a ser este extras extras o comúnmente conocido entre los productores como panetón tiene un valor menor que la primera ¿no? en cambio esta tiende a ser primera la de acá para mercado nacional esta categoría B tiende a ser la primera que va de doscientos a cuatrocientos gramos y este viene a ser la categoría segunda que va de cien a doscientos gramos y finalmente tenemos la categoría R o también conocido como chancho en las cuales se clasifican las raíces que han quedado muy delgadas que no han llegado a hinchar o también las raíces que han tenido daños por nematodos o daños por gusano chacarero y sobre todo que no pasan los cien gramos por raíz esta es cuanto a las clasificaciones para el mercado nacional pero cuando es para exportación se requieren raíces más grandes mientras estas raíces para mercado nacional es extra para exportación tiende a ser una categoría de L2 de L2 que va de cuatrocientos cincuenta a seiscientos gramos o de XL que es de seiscientos ochocientos gramos lo que quiero dar a entender que mientras que esta categoría que en Perú es conocido como extra o panetón para nivel de exportación si es un tamaño adecuado para para lo que ellos solicitan ¿no? y como les mencioné no, esta es la categoría para exportación la S va de cien a ciento cincuenta la M de ciento cincuenta a trescientos gramos la L1 de trescientos a cuatrocientos cincuenta gramos la L2 de cuatrocientos cincuenta a seiscientos gramos la XL de seiscientos a ochocientos gramos y finalmente la Jumbo es mayor a ochocientos pero generalmente para exportación va de acá desde ciento cincuenta que es talla M tamaño M hasta el tamaño XL que es ochocientos gramos eso es lo que se solicita generalmente para exportación espero haya podido este responder su pregunta gracias ingeniero continuando con la pregunta el señor Roberto de Ecuador pregunta ¿en qué fase lunar se siembra el camote? no sé si lo consideran en esta zona bueno este aquí este en el caso de las fases lunares tengo entendido que ciertos productores se basan en las fases lunares pero a nivel científico a través de una investigación científica no está comprobado si las fases lunares influyen bueno aquí a nivel de costa en Perú como les menciono no no tomamos en cuenta las fases lunares sobre todo lo que lo que se tiene en cuenta siempre es la época de siembra y la disponibilidad de los recursos como es el agua sobre todo que no nos falta y no 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 tenemos tanto en cuenta el tema de el tema de de la de la luna ¿no? de la época lunar ingeniero igualmente para hay varias preguntas pero vamos a hacer la última pregunta y al finalizar podría darnos su correo para que se puedan comunicar todos los participantes en este caso del señor Wilder Garay pregunta en caso del camote amarillo presenta grietas o rajaduras ¿a qué se debe? ya generalmente las rajaduras primero se va a depender a la variedad ¿no? hay algunas variedades que al momento de la cosecha tienden a rajarse muy rápido comúnmente los agricultores le llaman camotes vidriosos ¿no? porque cuando se hace la cosecha y se amontona al chancarse entre dos camotes tienden a rajarse ¿no? bueno primero lo que influye es la variedad ¿no? luego de la variedad lo que influye es el manejo del agua si no tenemos un buen manejo del agua si hacemos un excesivo manejo del agua el camote va a tender simplemente a llenarse de de agua ¿no? la raíz tiende a almacenar más agua que almidones y carbohidratos ¿no? y por ende al momento de la cosecha su rajado se hace mucho mucho más rápido ¿no? y a la vez también en algunos casos se observa cuando se hace aplicaciones de hormonas ¿no? sobre todo a base de gibirelinas si hacemos un exceso de un uso de esa hormona este lo que va a hacer es que la piel del camote tenga las células más alargadas y como consecuencia van esas células van a tener van a estar simplemente contenidas de agua y al momento de hacer la cosecha con una pequeña rajado con un pequeño contacto que tenga con otro camote o con un pequeño daño va a tender a rajarse fácilmente eso es lo que lo que hemos podido observar cuando es el rajado del camote ¿no? la variedad el manejo del agua y el manejo de ciertas hormonas ¿no? espero haya podido responder también la pregunta del señor bueno ingeniero Arnold gracias asimismo invitamos a los participantes a realizar las consultas podrían ser al número de teléfono al 963 543 549 o asimismo escribirlos a los correos arnold arnold fl96 arroba jodmei punto com o al correo rpalomino arroba y nia punto go punto fe ingeniero arnold gracias por su presentación para concluir asimismo agradezco a los a los participantes a los participantes a que continúen en los diferentes eventos de capacitación gracias ingeniero arnold muchas gracias igualmente a todos espero les haya ayudado mucho en cuanto al manejo técnico el cultivo camote y nos vemos hasta la próxima gracias buenas tardes hasta la próxima